Eh, 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 eh Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace el mejor que yo No, no Que no se te apaga la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Panao que yo voy en camino Panao que yo quiero contigo Si tú me llamas Vamos pa' tu casa Quédame en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Vamos pa' tu casa Y quédame en la cama Sin pilla, sin pilla Yo, yo, yo Voy a ponerle mi secreto a tu hermana Otra tanto a la móvil de llamada Me manda fotos por ti Como trazo todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo traje el pillano Porque no me dio la lana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traje el pillano Porque no me dio la lana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quédame en la cama Sin pilla, sin pilla No hay teatro, no hay chama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Desde mi me da pijama Hoy esto que me queda Se dura hasta la mañana La pasamos romántica Sin filo automático Bocamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carnaviza Son, 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 son Chocas todo eso con mi Boom, 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 boom Perdemos el control Para andarnos dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a esa Son, 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 son Chocas todo eso con mi Boom, 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 boom Es que era tu alcohol Vete, dame el dolor Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quédame en la cama Sin pilla, sin pilla Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No vamos mario Sin pilla, sin pilla Pac, Pac, Emi Segura El único servicio de Santa Fe